Tal y como lo realizó en el Congreso Capitalino, Claudia Shenmue, jefa de gobierno de la Ciudad de México, retiró sus compromisos de campaña al tomar protesta a su gabinete. En la ceremonia realizada en el Teatro Esperanza Iris, la jefa de gobierno tomó protesta a sus 22 secretarios que la acompañarán durante sus seis años de mandato. La constitución de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, desempeñar real y patrióticamente los encargos públicos para los que han sido designadas y designados, actuar sobre todo de manera honrada, honesta y dedicar su esfuerzo para cumplirle a los habitantes de la Ciudad de México. Con imágenes de locas, la información de Francisco Gallangos, Agencia Cuadratín México.